Hoy las mariposas Porque tu inocencia ya se la ha llevado el viento Me sorprende como estoy tomando todo con cabeza fría Fríamente calculado para no enredarme en tus mentiras Pero al tiempo haciéndote creer que te creo todavía Este barco se está hundiendo solo por la estupidez No pudiera resolverte tus problemas esta vez A las pases ya contigo para hacer las cosas bien Este barco ya no tiene marinero ni timón Y las velas se rompieron con el último ciclón Tanta agua hay en el mar a morir de ser mi amor Yo no soy la capitán Yo me pudiera bajar Pero alguien de los dos Se tuviera que quedar Este barco se está hundiendo solo por la estupidez No pudiera resolverte tus problemas esta vez A las pases ya contigo para hacer las cosas bien Este barco ya no tiene marinero ni timón Y las velas se rompieron con el último ciclón Tanta agua hay en el mar a morir de ser mi amor Yo no soy la capitán Yo me pudiera bajar Pero alguien de los dos Se tuviera que quedar Hoy las mariposas ya no posan en tu pelo Con el último ciclón Yo me pude bajar Y la capitán Yo me pude bajar Yo me pude bajar Yo me pude bajar Yo me pude bajar Yo me pude bajar